Producciones 2PJ Marketing, Diseño y Difusión Este viernes 12 de agosto En Ecopar Aqua Recordando todos sus éxitos Se presenta en vivo Necesita un esporte a más Otro te lo grabamos ¡Ven a la vida la chamanei! Chamanei de Tabasco No tiene cuerpo ni tiene corazón No tiene cuerpo ni tiene corazón Necesita un esporte a más Otro te lo grabamos No tiene cuerpo ni tiene corazón Alternando con DJ Cover con reserva 50 pesos Cover el día del evento 100 pesitos Necesita un esporte a más Otro te lo grabamos 35, 22, 13, 53 El acceso es a partir de las 5 de la tarde ¡Te esperamos! Carretera Cocteau Necesita un esporte a más Ranchería en Triunfo Centla Tabasco Recuerda, este viernes Este viernes 12 de agosto En Ecopar Aqua El Divo El Divo Chemanei de Tabasco No te lo puedes perder Producciones 2PJ Producciones 2PJ Marketing, diseño y difusión Producciones 2PJ Producciones 2PJ Marketing, diseño y difusión Este viernes 12 de agosto